Sí, habéis leído muy bien, hoy me voy a pasar 10 horas estudiando, o a intentarlo al menos. Son las 7 y media, me he levantado de las 7, pero he estado media hora estirada en la cama mentalizándome que hoy me tocaba un día súper intensivo de estudio. Lo primero que voy a hacer va a ser tener un pijama y sentarme una noche para hacer la lista de cosas que quiero hacer hoy. Ya me lo voy a venir, esto no lo hago cada día, ni mucho menos, es la primera vez que lo hago en un estudio de cerros al día, hago otras cosas. El agua ya la tengo lista, súper importante para mí. Como siempre os digo, listas súper importantes. Si no tenéis una lista es que no sabéis lo que tenéis que hacer, y si no sabéis lo que tenéis que hacer, no podéis hacer nada. Aquí vamos a hacer una lista. Por aquí tenemos biología, que son los apuntes que me quedan por pasar, y ya habré pasado todos los apuntes. Matemáticas, me queda pasar un tema de apuntes, que es el producto escalar, y después hacer los ejercicios de prueba, los exámenes que nos da el profesor de años anteriores para que vayamos practicando. De física me queda acabar la hoja de fórmulas, y hacer la proclosa, hacer el examen que nos dio el profesor para aplicar. De óptica tengo que escribir un protocolo que tiene cinco ejercicios, y estadística me gustaría hacer la hoja 13. Soy de las personas que necesito tener más cosas en la lista de las que sé que puedo hacer, porque si veo que en algún punto puedo llegar a quedarme sin cosas apuntadas en la lista por hacer, es como que mi motivación, mi concentración, mi productividad baja al mil por ciento. Al contrario que mucha gente no me desmotiva, sino que me ha motivado todavía más a hacer más cosas. Soy muy rara, ya lo sé. Como siempre os digo, lo que menos os gusta, lo primero de todo, si os lo quitáis de encima. Y obviamente lo que menos me gusta es física, así llegamos a hacer física. Voy a estar controlando el tiempo con la app de Forest, estas de las plantitas. Justamente son las ocho, así que voy a hacer una hora de física, voy a hacer una posa de cinco minutos y otra hora de física. Vamos. 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 Y ahora pasa Ahora no voy a hacer pausa Voy a hacer directamente Otra hora no Sino 45 minutos Y voy a plantar Esto Así que otros 45 minutos Y después voy a hacer pausa Ahora A las 10 o a las 5 Estaba ya súper desconcentrada Así que voy a parar Voy a desayunar Y después Seguiré con otra cosa Que no sea física Porque ya estoy arda de física 10 y 35 Y volvemos a estar aquí Ahora voy a hacer Protocolo Al menos La primera parte Ahora En vez de ponerme Contra para atrás Voy a poner cuenta por arriba Porque no sé cuánto voy a tardar Pero aquí arriba También lo podéis cambiar Y podéis poner Al revés Que se pone Cero Y va contando Para arriba He estado Una hora y veinte Voy a hacer Una pequeña pausa De 5 minutos Y después Me vuelvo a poner Con el protocolo Que está aquí Y paramos Y allí Es la Una y veinte He acabado Todo lo que he propuesto Es decir El protocolo Ya está hecho Menos la actividad 3 Así que vamos a Decharlo de la lista Ahora vamos a hacer La parada para comer Y llevamos Un tiempo de estudio De 4 horas Y 24 minutos Hasta mañana Eso significa Que tengo que hacer Un poco más de 5 horas Y media esta tarde Pero también tengo que ir A buscar un paquete Que voy a ir Después Justo después de comer Y voy a salir Un poco también Para que me den un poco El aire Ha salido el sol Esto se tiene que aprovechar Así que vamos a dar una vuelta Ya estoy de vuelta Me han estado bastante Más de lo que Pensaba que estaría No he recogido el paquete Porque no estaba O sea Decido que todavía No se lo había entregado Ahora Son las 4 y cuarto Me voy a poner Una hora Para hacer Mates Haciendo un ejercicio 1 Madre mía En el examen Lo voy a pasar fatal Mi problema Siempre ha sido En los tiempos En los exámenes Siempre voy Muy 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 Lenta Y ahora estoy haciendo Ya exámenes de prueba Que nos ha dado El profesor Que tenemos Bastantes Creo que tenemos Unos 10 exámenes De prueba El problema Es que no tengo Las soluciones Y eso me fastidia Muchísimo Porque yo lo puedo hacer Me puedo pasar aquí 20 horas haciendo El examen Si quiero Pero después no tengo Nada que me diga Ok lo has hecho bien O ok lo has hecho mal Entonces de que me sirve Hacer el examen Si no puedo comprobar La respuesta Si lo he hecho bien O lo he hecho mal Entonces es como que Estoy en un debate interior No se si hacerlos O si no Voy a ir al baño Voy a cambiar A bio Voy a hacer apuntes Mirad que bonito está el cielo Por favor Una hora y media Después Bio Casi acabado Hoy quería hacer Cuatro puntos He hecho dos Me he quedado En la mitad del tercero Pero es que Me está entrando Un frío Son las 7 y 20 Así que Me voy a hacer Una sopa para cenar Voy a descansar un poquito De momento Llevo Siete horas Justas Así me quedan Todavía tres horas Para cumplir El reto Otro día vi en un tiktok Que una chica metía El plátano En el alflyer Abierto Tiene muy mala pinta Pero está Buenísimo Ocho y cuarto Tiene en mano Me quedan tres horas Así que Vamos allá Voy a hacer estadística Y así me lo cutigo Encima ya Y después Haré Bio Porque lo que quiero hacer Sí o sí Hoy Es acabar los apuntes De bio Tiene muy mala pinta Literalmente He estado Dos horas Seguidas Haciendo estadístico What the fuck No sé dónde se me ha ido el tiempo O sea se me ha pasado Volando He hecho Lo que quería hacer La ficha 13 Pero también he hecho Una prueba Clausua Que es un examen de prueba Así que He hecho más de lo que quería Pero estaba ya en el flow De estadística Y no quería romper Las 10 y 20 Llevo Nueve horas Me queda una hora Que la voy A dedicar A bio Que la voy Conmigo Todo esto Es lo que he hecho Hoy Me quedo Todavía media hora Así que lo que voy a hacer Va a ser Acabar El test De Física Que no he acabado Antes Amores Ella está Está enganchada Sky Rendida En la cama Así que no Hago medio tiempo A deciros nada Pero bueno Espero que el vídeo Se haya gustado Un montón Como he dicho Al principio del vídeo Esto no lo hago cada día Ni mucho menos Acabé agotada Y nada Decidme por los comentarios Si vosotros seríais capaces De hacer este reto Bueno Que el vídeo Se haya gustado un montón Nos vemos el domingo Que viene con otro Cheers Chau